Número 16, complete con las grafias correspondientes Y bueno, tenemos una oración que evidentemente tiene muchos espacios Estos espacios serán rellenados con C, Z o S, ¿ok? Muy bien, en este punto de este ejercicio Creo que voy a omitir la parte de explicar dónde van las Z, las S y las C Porque creo que es muy sencillo y en internet ya está Entonces vamos directamente a las respuestas de la 16 Aparte de que luego me tardo mucho y me trago, así que mejor de una vez, ¿no? Entonces en este caso el hombre hace, ¿ok? Hace viene de hacer, que es del verbo hacer, ¿no? Entonces por lo tanto hace jamás lo vas a ver con Z o con S Simplemente creo que es el verbo más conocido, ¿no? Entonces S va con C, ¿ok? Al menos que sea yo hice, que ya es diferente o yo haré Pues ahí cambia, ¿no? Pero en principio como es un verbo del presente, pues va con C, ¿ok? Entonces el primero es C Como les he mencionado, ¿no? Es que por ejercicios ya por solo encontrar la primera eliminas otras En este caso eliminas a B y D, ¿ok? Porque es una Z y una S, ¿ok? Y eso no pinta nada ahí, ¿ok? Entonces vamos con la siguiente, ¿no? El hombre hace surcos, ¿ok? En cambio surcos se escribe con S, ¿ok? No pues, de hecho, incluso aunque fuera con C, sería curcos Y eso no pinta, ¿no? Que es curcos, no lo sé, ¿no? Y si fuera con Z sería surcos Que también tenía sentido, pero en este caso es Z, ¿ok? Luego, el hombre hace surcos cerca, ¿no? Y cerca es otra palabra que no puede ser cambiada Porque cerca va con C, ¿ok? Va con C, no con Z ni con S Luego, el hombre hace surcos, no, surcos, o más, sí Cerca del cerco Y cerco también va con C, ¿ok? Para sembrar Sembrar va con S Y sí, porque ni modo que seas con Z o con C, ¿ok? Creo que las palabras más fáciles de identificar Y con las que no hay pierdes Hace, cerca y sembrar, ¿ok? Pero bueno, yo lo de la parte gramática se los dejo a ustedes ¿Ok? Entonces la respuesta correcta es C Muy bien Número 17 Mi abuelo pasaba mucho tiempo Espacio apoyado en un Espacio de nuevo hermosamente labrado Tenemos que introducir una de estas posibles opciones Y básicamente tenemos que elegir entre callado o callado Con Y o con doble L ¿Ok? Para poder responder esa pregunta Pues sencillamente si definimos cada una de estas Será mucho más fácil encontrarlo, ¿no? En este caso callado con doble L se refiere a guardar silencio ¿Ok? Y callado con Y se refiere a un bastón Entonces si leemos de nuevo El ejercicio o la oración Pues dice lo siguiente, ¿no? Mi abuelo pasaba mucho tiempo callado ¿Ok? Con doble L Es decir, en silencio Apoyado en un Pues no te apoyas en un callado de guardar silencio Te apoyas en un callado de bastón Entonces apoyar en un callado con Y hermosamente labrado Excelente Entonces la respuesta correcta es Sí Pues no te apoyas en un callado de guardar silencio Gracias por ver el video.